de este jueves veintitrés de junio, mucha lluvia desde la madrugada en Santiago, cuatro grados de temperatura en la capital. Ciertamente un día normal, porque ya es extraño que llueva, pero hay que aprovecharlo y hay que vivirlo también con alegría. Hay que ser feliz en el lugar donde uno está. Y eso incluye, por supuesto, el trabajo. Muchos no pueden escoger el lugar donde desarrollarse profesionalmente, pero los futbolistas, por lo general, sí tienen esa opción. Y quiero centrarme en la situación que está viviendo Hernán Galíñez, porque lo primero que hay que decir es que bajo ningún punto de vista se pueden normalizar las amenazas a los jugadores. Por supuesto que no, aquello no es normal. Entendiendo, además, de que todos aquellos que tienen un rol público, incluye también a los periodistas, comentaristas, bueno, tienen una exposición que muchas veces va a molestar a algunos y va a hacer de que lleguen situaciones desagradables a través de redes sociales, amenazas, o incluso se escale a niveles más lamentables, que es evidentemente el caso más grave. Sin embargo, también, muchas veces, esa amenaza puede representar una excusa para buscar otro camino. Y hablo de lo de Galíñez porque ciertamente a todos los que vivimos en este país, a los que caminamos por las calles, a los que andamos en metro, nos da la impresión de que un sentimiento anti-ecuatoriano no existe en nuestro país. No hay una sensibilidad mayor a partir del fallo acerca de Valeron Castillo, ni nadie anda apuntando con el dedo por esa razón a los migrantes de aquí el país. Ciertamente no vamos a desmentir, porque él lo siente de esa manera y lo puede constatar, de que le deben haber llegado amenazas a Hernán Galínde. Por supuesto que algún descelebrado le puede haber escrito alguna estupidez. Ya vivió un episodio muy desagradable con los cintas durante el primer semestre en una situación de otra naturaleza, pero involucrar ahora al CIFUP ecuatoriano, al sindicato de futbolistas, hacer presión externa para salir de la U, argumentando amenazas que no han sido bien fundamentadas y donde el club también ha estado muy mal, porque acá la Universidad de Chile deberá salir a desmentir o aclarar esto, colocar todos los antecedentes nuevamente en fiscalía, exigir que se aclare y llegar hasta las últimas instancias para primero resguardar la seguridad de su futbolista. Y segundo, comprobar si lo que están diciendo es real. Yo no dudo que Hernán Galínde lo está pasando muy mal. Entiendo que su familia ya se devolvió a Ecuador, nunca se acostumbró a Chile, y él debe tener también el legítimo derecho de querer irse del país. El punto, y que cuando uno tiene un contrato de trabajo, hay que hacerlo por las razones correctas y de las maneras correctas. Y en este contexto, el silencio de la U, el silencio de su gerente deportivo, de su presidente, lo único que hace es seguir aumentando el manto de dudas que hoy hay sobre la situación del portero ecuatoriano de la Universidad de Chile. Con los titulares arrancamos la presente edición de Red Goal en la clave. King Rubro Negro, desde Brasil a